Bienvenidos a todos los seguidores de WhatFootball.com. En esta ocasión tenemos a Brian Ordóñez, un jugador de Liga Nacional que tiene amplio recorrido. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Siempre estamos acá a la disposición en lo que ustedes necesiten. Así que resguardándonos para tener salud, estar con la familia, disfrutar estos momentos. Claro que siempre, como te repito, resguardando lo más importante que hoy en día es la salud. Por supuesto. Al final, solo para contar un poco de cómo pasó esta etapa, Brian Ordóñez, que se puedan enterar los aficionados, cómo fueron esos trabajos desde que se suspendió el torneo, ¿verdad? Porque me imagino que fueron por ahí un poco complicados. Sí, mira, no es lo mismo. Créeme que no es lo mismo trabajar por tu cuenta a estar ya trabajando en un campo, ciertas distancias. Es totalmente diferente, pero gracias a Dios me he mantenido. He tratado la manera de mantener mi peso ideal. He tratado de estar lo más sano posible que se pueda. Y créeme que haciendo en mi cuarto, en gradas, haciendo los trabajos que me pusieron primero en el equipo, luego ya trabajos más focalizados en mi persona como reacción, potencia. Y siempre, pues, tratando la manera de estar al día en ese sentido. Te digo, se pierde, obviamente se pierde un poco la dinámica, el juego, el toque. Se pierde un poco, pero al final creo que en lo físico me siento bastante bien. He tratado la manera de hacerlo conscientemente y, pues, me he mantenido. Mi mamá me molestaba porque dice mi mamá que mi cuarto parece gimnasio. Y, pero, créeme que lo poco que tengo acá, trato la manera de utilizarlo al 100%. Pues, por supuesto. Y, bueno, ahora, a partir de ahora, pues, también que se canceló el torneo, y como, pues, sabiendo de que Misco descendió, ¿qué se viene de ahora en adelante, pues, para Brian Ordóñez? Pues, mira, en lo personal, pues, uno siempre quiere darle lo mejor a la familia. Siempre quiere estar luchando por trascender. En lo personal quiero buscar trascender. Sé lo que puedo dar. Lo mucho y lo poco que el fútbol me ha dado, una experiencia. Poder aportarlo, seguir trabajando al 100%. Quiero buscar salir campeón. Muchas cosas que uno se traza al inicio de un torneo. Que hoy por hoy, pues, estoy en analizar esas propuestas. Que, gracias a Dios, pues, hasta el día de hoy cuento. Y es de sentarse. De sentarse con la familia. Analizar bien la situación. Ver qué es lo mejor que puede traer para mi familia. Y, en base a eso, pues, ya tomar una decisión, ¿verdad? ¿Qué es más probable, Brian? ¿Que se continúe en Misco? ¿O por ahí de que seguir jugando en Liga Nacional? Mira, ambas probabilidades están latentes. Como te digo, yo quiero seguir trascendiendo. Quiero salir campeón. Quiero muchas cosas, ¿no? Seguir aportando en asistencias, en goles. Ya sea en el equipo que vaya a estar, en Liga Mayor. Que es lo que uno quiere. Pero también uno tiene, como te decía, ¿no? Tiene que ser agradecido. Y también tengo esa, como esa deuda, por así decirlo. Con el equipo de Misco. El cual poder, ¿qué digo yo? Por ahí de regresarlo a Liga Nacional, ¿no? No te estoy diciendo que al final, pues, me quede ahí. Solo Dios sabrá. Pero, pues, son las probabilidades que te puedo dar. Gracias a Dios, pues, te digo, ¿no? Que tengo, pues, un par de propuestas. Y es de sentarme, de analizarlo bien. Y, como te digo, uno siempre quiere trascender. Siempre quiere dar lo mejor. Creo que mi trabajo, he tratado la manera de ser lo más consciente. En cada entreno, en cada partido. Tratar la manera de dar lo mejor de mí. Y, pues, en base a eso creo que, gracias a Dios, hoy por hoy tengo esas posibilidades. Y esperando en Dios poder elegir lo mejor para mi familia. Bueno, y al final de cuentas, pues, bueno, a ver qué termina sucediendo de aquí en adelante en tu carrera. Pero, bueno, ahí sí que, ¿qué palabras le puedes decir a la afición de Misco, al pueblo guatemalteco, por la situación, pues, que está atravesando, ¿verdad? Como figura pública, pues, ahí sí que todos también están al pendiente de lo que haces. Pues, te diría que, le diría a todos que tomen las recomendaciones que ameritan. Que tengan mucha fe, ante todo mucha fe. Que pongan primero a Dios sobre todas las cosas. Créeme que es un tiempo en el cual hay mucho temor. Pero, yo soy muy creyente y sé que cuando uno está confiado en Dios, créeme que todos esos temores se van, se diluyen. Porque tenemos la protección divina de nuestro Señor. Y confiar mucho en Dios. Y saber de que, creo que todos los aficionados quieren volver a ver el fútbol nacional. Yo, en lo personal, quiero estar nuevamente jugando. Quiero estar nuevamente en una cancha, haciendo lo que más me gusta. Pero, hoy por hoy, es una fuerza mayor, la cual, pues, nadie tiene el control sobre esto. Simplemente pasó y sucedió. Y lo que podemos hacer es, este, confiar mucho en Dios. En que, Él tiene el control de todas las situaciones. Y que pronto pasará esto. Y regresaremos nuevamente, con mucha más fuerza, a lo que más nos gusta. A los aficionados, al ver el fútbol. Y a los compañeros futbolistas, también. Regresar a hacer lo que más nos gusta, que es poder jugar fútbol. Por supuesto. Bueno, Brian, fue un gusto, pues, haberte tenido en esta pequeña conversación. Al final de cuentas, de verdad. Siempre, pues, esperamos que todo esté marchando bien en tu carrera. Y, pues, también en tu vida personal. Así que, pues, te dejo el espacio también para que te puedas despedir. No, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de tomarme en cuenta. Créanme que siempre estoy acá a la disposición. Cuando ustedes, pues, quieran tomarme nuevamente en cuenta. Acá estoy, a su disposición. Y también, un saludo a todos los aficionados. A todos tus seguidores de la página. Que sigan leyéndote. Que sigan viendo esas noticias relevantes que siempre marcan en tu página. Y ahí sí que muchísimas gracias y que Dios los bendiga.